Como el cangrejo no está caminando, nunca es parante, siempre va de lado. Tus facultades se están terminando, no pones una, no estás en él, y sigues presumiendo vencer la carrera. Tu hijo te la escoba, quizás no te las abuelan, sinceramente lo siento por ti, ya todo el mundo conoce tu gran piel. Después no dirás que no te lo hago decir, tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante, tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante, tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante, tú vas pa' atrás, yo sigo pa'lante. Yo sigo pa' atrás, yo sigo pa'lante, yo sigo pa'lante, ya te lo dije, ya te lo dije, te lo dije, cámaras, que tú siempre irás pa' atrás. Yo sigo pa' atrás, yo sigo pa'lante, si tú no quieres, si tú no puedes comprender, porque vale, ya te levante. Yo sigo pa' atrás, yo sigo pa'lante, pa'lante y nada. Yo sigo pa'lante, si tú no puedes comprender, porque vale, ya te lo dije, cámaras, que tú no puedes comprender, tú vas pa'lante, 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 tú vas pa'lante. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal